Hay cosas en el mercado de las telecomunicaciones que no están claras y sé de lo que hablo. Llevo más de 20 años trabajando en esto. Se marea la gente con bajadas de tarifas pesetita a pesetita, con 50.000 planes, cuando todos sabemos que hay margen para mucho más. Por eso hemos creado Yastel. Empezamos poniendo las tarifas donde estarán dentro de un par de años, al 50% de lo que hoy cobran otras compañías. Y a las horas en que más se llama, sin trampa ni cartón, para que puedas gastar tu dinero en cosas mucho más agradables. Con Yastel, las llamadas interprovinciales de 8 de la mañana a 5 de la tarde son hasta un 50% más baratas. Yastel. Nosotros ahora. Los demás. Quizás algún día.